buenas tardes es un gusto compartir la palabra de dios es una bendición porque es la que nos guía nos dirige nos enseña así es que vamos vamos a la biblia vamos a hablar en esta tarde acerca de jose el hijo de jacob y vamos a hablar de jose de carne y hueso vamos a leer génesis capítulo 37 versículo 3 dice si y amaba israel o sea jacob es el mismo lo amaba a jose más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores la historia de jose es una de las historias más hermosas que existen en la biblia porque habla de un joven que era un hombre íntegro era un hombre fiel respetuoso era un joven puro sincero generoso y además perdonador jose sin embargo a pesar de que era un hombre bueno sufrió mucho el apóstol pedro en su primera carta en el capítulo 4 versículo 15 nos habla de dos razones por las que sufrimos dice en el versículo 15 así que ninguno de vosotros le está hablando a cristianos que eventualmente podemos violar la ley portarnos mal cometer pecados que nos traen sufrimiento así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entre meterse en lo ajeno pero si alguno padece como cristiano como creyente como hijo de dios no se avergüence sino que gloria sino glorifique a dios por ello aquí vemos que jose sufrió como un hombre de dios vamos a ver a través de todas las páginas de la biblia la vida de jose la vida de este joven que las escrituras nos lo muestran de carne y hueso como cualquier ser humano pero a diferencia de muchos otros personajes que fueron siniestros como el de hace ocho días judas jose es el lado contrario y también nos lo revela de carne y hueso tal y como él era dice génesis 37 versículo 2 esta es la historia de la familia de jacob o israel es el mismo jose siendo de edad de cuantos años de 17 años 17 años era prácticamente un adolescente apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de vila y con los hijos de silpa mujeres de su padre e informaba jose a su padre la mala fama de ellos en este tiempo la poligamia era permitida no por dios sino por la cultura por eso al tomar a israel los fue encaminando hasta el punto en que en el la ley que le dictó a moisés ahí ya les dejó claramente escrito si que una sola mujer no adulterarás no no harás otras cosas en el nuevo testamento lo confirma marido de una sola mujer debe ser el ministro de dios pero aquí así eran los tiempos pero dice que que lo envió para porque jose informaba a su padre de la mala fama de ellos aquí no debe de tomarse como que jose era un muchachito chismoso no aquí vemos la conducta de un joven que era fiel una conducta correcta porque que padre no le gusta que sus hijos se porten bien le gusta que sus hijos se porten bien y si alguno de sus 15 hijos que usted tiene se portan mal usted agradecería que uno de ellos viniera y le dijera oye mamá fíjate que el otro día aquí vamos a la escuela juanito se burló de una ancianita pero sabes que fue lo peor mamá que la aventó y se cayó y él se burlaba bueno usted agradecería que uno de sus hijos le dijera lo mal que se comportan si o no usted no lo tomaría como chisme sino como una ocasión para formar a sus hijos entonces esto que vemos aquí provocó una inclinación de jose o sea el hecho de que él confiaba en el más joven de todos fue provocando en los hermanos de jose pues reacciones agresivas en contra de su hermano porque porque dice el versículo 3 génesis 37 3 que amaba a israel a jose más que a todos sus hijos pues es que era un joven tan fiel tan bien portado tan educado que bueno es casi inevitable que el corazón de jacob no se inclinara hacia uno de sus jóvenes en este caso hacia el joven jose seguramente entre sus hijos los que lo tienen habrá uno mejor portado que los demás así siempre sucede bueno usted se siente feliz de tener un hijo que es el mejor portado de los otros le preocupan no es cierto bueno entonces dice en el versículo 4 que viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente mire aquí jacob al inclinar su corazón hacia su hijo menor que era un joven bueno creo que de manera no intencional él al hacer preferencia con sus demás hermanos se inclinaba la balanza hacia él y eso provocó que sus hermanos sintieran celos y comenzaban comenzaran a odiarlo aquí hay una lección que podemos aprender los padres los hijos que usted tenga si tiene uno bueno pues hámelo con todo su corazón pero si tiene dos use la sabiduría de Dios para demostrarles a los dos que los quiere igual que ninguno de ellos sienta la diferencia como sean las cosas porque va a provocar lo que de manera inconsciente jacob produjo en los hermanos de jose porque dice que lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente o sea le hablaban golpeado se burlaban de él le hacían bullying para que usted me entienda que está tan de moda esa palabra ahora la palabra aborrecer en el hebreo que es la palabra sane describe una emoción que va de una simple actitud común como enemistarse dice el diccionario hasta llegar a un odio intenso es una reacción que va del profundo desprecio que siente alguien hacia otro que lo lleva hasta el odio profundo total hacia aquella persona ahora ustedes que son padres los que somos padres nos duele ver que los hijos se odien entre sí si o no eso a ningún padre le agrada el término hebreo sane que se traduce por aborrecían a su hermano se asocia mucho con la envidia con los celos celos que los hermanos de José sintieron por el favoritismo de su padre pero veamos las consecuencias que provocó esto porque este odio este desprecio creció más cuando José empezó a tener sueños que venían de parte de Dios sueños que Dios le revelaba de que él sería en un momento de su vida alguien importante más que sus hermanos y cuando él se los contaba pues inocentemente pues ellos se burlaban no les gustaba como que tú vas a ser más que nosotros como que nosotros nos vamos a inclinar a ti incluso Jacob un día le dijo José que clase de sueños son esos acaso tu madre y yo y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti pero dice que él meditaba esto como diciendo pero pero José es distinto José es distinto cierto día Jacob llamó a José y le dijo ve al campo donde están tus hermanos apacentando las ovejas y ve y y observalos quiero que me traigas el reporte de cómo va todo allá donde están ellos José pues Jacob le había dado a su hijo preferido una capa de colores una capa de colores que sí que era era un una práctica que hacían los reyes de aquel tiempo a sus hijos que eran príncipes y que un día llegarían a ser reyes o sea principales entonces proféticamente Jacob le pone esa capa a su hijo en su ignorancia quizás pero era un acto profético en sí de que José un día sería estaría por sobre encima de todos ellos entonces lo manda para que le traiga el reporte y cuando lo ven de lejos los hermanos de José ellos conspiraron contra José empezaron a hablar entre ellos y dijeron no vamos a matarlo dijeron vamos a matarlo fíjate hasta dónde había llegado su odio uno de ellos Rubén dijo no 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 nada más vamos a echarle una cisterna y lo tomaron y lo echaron a una cisterna esto fue algo tremendo para José un hombre un joven bueno un joven inocente lo echan a la cisterna finalmente pasan unos mercaderes eran unos ismaelitas que venían de la tierra de madian también se les nombraba madianitas bueno los ismaelitas descendían de ismael se acuerdan quién es ismael el hijo que tuvo fuera del matrimonio abram y que dios le dijo este no va a heredar la promesa de que de él descendería el mesías entonces empezó la pugna entre Isaac el hijo de la promesa e ismael que los tuvieron que echar de la casa de abram y de ahí hasta la fecha los árabes que son los ismaelitas y los judíos no se pueden ver todo por errores de su padre abram por eso tenemos que pedirle al señor que nos dé sabiduría para no cometer tantos errores que pueden trascender aún nuestras generaciones pues ya pasan los ismaelitas y uno de los hermanos de José tipo Judas dijo pues que provecho estamos sacando de que José esté ahí en la cisterna ahí vienen unos mercaderes unos medios hermanos nuestros los ismaelitas acérrimos rivales vamos a venderlo vamos a comerciarlo y lo comerciaron por 20 piezas de plata y se lo llevaron dice génesis 37 28 y cuando pasaban los madianitas o los ismaelitas son los mismos mercaderes sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto ahora en el capítulo 37 dos versículos abajo vemos como ellos empezaron a hacer algo vil vamos a leer entonces dice tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito y es hasta un cabrito inocente lo degollaron y tiñeron la túnica de José con la sangre le salpicaron sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre que que corazón de hijos mire si hay algo que le duele a los padres es que sus hijos hagan cosas así o peores si o no cuantos de nosotros dañamos el corazón de nuestros padres por lo que hicimos de seguro que más de uno de nosotros lo hizo entonces imagínense a José a Jacob que amaba mucho a su hijo y de repente le llevan la capita llena de sangre y le dijeron esto hemos hallado y le enseña la capita reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no pero con una frialdad que hicieron esto mira le mintieron a su padre lo engañaron sin remordimiento alguno le mintieron sabiendo que le iba a producir mucho dolor porque lo amaba más que a ellos así son de perversos de corazón perversos los que tienen amargura contra otro mienten mienten de manera deliberada y como ese odio los ha esos sentimientos negativos se han desbordado los arrastran y continúan una vida de mentira de agresión no les importaba su padre la biblia no menciona a su madre pero de seguro estaba destrozada igual bueno Pablo habló de este tipo de hombres de personas de corazón malo en 2 Timoteo 3.13 dijo Pablo lo siguiente más los malos hombres o malas mujeres también y los engañadores como irán de mal en peor engañando y siendo engañados por eso hermanos nosotros como cristianos debemos de ser gente que habla la verdad no podemos darnos el lujo de decir que somos cristianos porque eso es una afrenta al señor y por otro lado ser gente que miente con una facilidad espantosa como si Dios no se diera cuenta que estaríamos que estamos mintiendo versículo 33 perdón en el versículo si 37 33 y él la reconoció reconoció la capa y dijo la túnica de mi hijo es alguna mala bestia lo devoró él pensó con lógica lo despedazó dice José ha sido despedazado imagínate el dolor que sentía este padre aquí entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo ahora esto es el el colmo del cinismo después de lo que hicieron todavía se acercaron con su padre con lágrimas de cocodrilo tratando de consolarlo papá no estés triste déjame consolarte más él no quiso recibir consuelo y dijo descenderé enlutado a mi hijo hasta el seol hasta la tumba y lloró su padre que escena tan más conmovedora pero ahí no terminó el asunto por otro lado muy lejos dice el versículo 36 que los madianitas ahora ellos comerciaron con José porque lo vendieron en Egipto una tierra lejana a un hombre llamado Potifar este hombre era un oficial de faraón era era capitán de la guardia por consiguiente era alguien de preeminencia en todo Egipto era un hombre rico era un hombre que tenía tierras sembradíos haciendas sembraba la tierra tenía ganado un hombre rico y allá fue a parar pero aquí surge perdón surge una pregunta que es muy es una pregunta muy muy lógica muy honesta que mucha gente se hace yo la he escuchado en gente cristiana y no cristiana esta pregunta es la siguiente ¿por qué le pasan cosas malas a hombres buenos? ¿por qué? yo seguido escucho cuando pasa algo en alguien dicen es que era un hombre bueno es injusto lo que le hicieron este viernes pasado estaba viendo las noticias quizás algunos de ustedes vieron esas noticias las de aquí de la ciudad y pasan una nota donde le están haciendo un homenaje póstumo a un policía que fue asesinado por unos ladrones cuando él los enfrentó lo acribillaron a balazos eso fue el jueves el viernes pasaron la nota con el féretro y cayó en el cumplimiento de su deber el jefe de la policía del estado estaba dando un mensaje y él dijo hemos perdido a uno de nuestros mejores elementos nos duele profundamente y lo nombró fulano yo no me acuerdo el nombre dice fulano de tal era era un hombre responsable era un hombre que no tuvimos nosotros sospecha de corrupción era un hombre fiel y se veía que su voz se quebraba se veía que había un aprecio genuino y se hemos perdido uno de nuestros mejores hombres yo quiero honrar su memoria y casi las lágrimas se le salían y pues yo viendo las noticias y lo híjole que tremendo dice hombres como él pocos al final entrevistan a la viuda oiga oiga como está como ve usted y ella dice algo así dijo palabra más palabras menos dice yo tuve como esposo a un hombre bueno él era un hombre muy bueno muy responsable lo recordaré toda mi vida desde el día en que me casé hasta la fecha Dios nos dio cuatro hijos dice todos los criamos y allí estaban sus hijos algunos ya como unos 23 el mayor 24 dice era un hombre tan bueno tan respetuoso tan ordenado dice y formó a mis hijos con valores con principios y la mujer llorando dice yo me quedo con eso ya no me lo pueden regresar por nada que yo pido pero me quedo con ese buen recuerdo de que se fue el mejor hombre que he conocido y después entrevistan al hijo y le dicen tú que opinas de tu padre mi padre dice mi padre era un hombre bueno a mi me llamó la atención eso mi padre era un buen hombre dijo él nos instruía nos enseñaba todas las mañanas desayunaba con nosotros y nos decía guarden sus celulares porque necesitamos convivir entre nosotros y nos enseñaba y yo viendo aquello dice híjole que tremendo dice lo llevaré en mi mente y seguiré su ejemplo en esta vida y alguien a periodista alguien dijo ¿por qué le pasan cosas malas a los hombres buenos? es una buena pregunta ¿no? la biblia a nosotros los cristianos nos da la respuesta de por qué la respuesta es porque justamente es en la adversidad donde sale lo mejor de los hombres buenos déjeme explicarlo por ejemplo si un hombre bueno no sufriera una injusticia ¿cómo se sabría que es un hombre de corazón bueno para perdonar? déjeme explicarle más es en la adversidad es en la agresión es en la calumnia es en el desprecio en la burla donde el hombre bueno la mujer buena sacan lo bueno que hay en sus corazones como respuesta porque son hombres buenos son mujeres buenas Jesús dijo en una ocasión que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas bueno que mejor ejemplo que Jesús mismo quien cuando le maldecían esa es una agresión esa es una agresión malo a un hombre bueno quien cuando le maldecían no respondía con maldición o sea sacaba lo bueno que había en su corazón y eso les enseñó a sus discípulos cuando los calumnien bendíganlos ustedes cuando mientan acerca de ustedes bendíganlo ustedes ustedes son la luz del mundo ustedes son gente buena ustedes son árboles de fruto bueno saquen en la adversidad lo bueno que hay en su corazón vamos otra vez con José lo vendieron a Potifar en el capítulo 39 versículo 1 dice la siguiente narración acerca de José llevado pues José a Egipto Potifar oficial de Faraón capitán de la guardia varón egipcio lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá en el versículo 2 vienen una un par de frases que nos pueden confundir a los cuando todavía no entendemos el por qué le pasan cosas malas a hombres buenos porque resulta que lo echan a la cisterna resulta que le causan dolor a su padre resulta que lo comercian lo venden y luego en su sufrimiento el versículo 2 parece algo pues incomprensible porque dice más que Jehová estaba con José ay pues yo no entiendo como después de que le pasó sabe por qué no entendemos porque asumimos o razonamos mal al pensar que por ser gente buena honesta íntegra no nos va a pasar nada y eso no es de esta tierra al hombre bueno como Jesús le pasaron cosas malas si o no habrá un hombre bueno le pasaron cosas malas Pablo era un hombre malo pero llegó a ser un hombre bueno y le pasaron cosas malas entonces pensamos y razonamos mal decimos señor ¿por qué si yo generosamente aporto para para la difusión del evangelio con mis ofrendas con mi diezmo ayudo a los a la gente que está en la cárcel y llevo arroz el otro día llevé 20 kilos de frijol jabones ¿por qué por qué si si hago cosas buenas ¿por qué mi negocio ahorita tiene tiene un estancamiento no entiendo qué mal hice entonces pensamos mal asumimos que por el hecho de ser buenos y agradar a Dios con nuestras obras ya no nos va a pasar nada no hermano no es así ¿lo alcanzan a entender? ahora ¿por qué Dios dice aquí más Jehová estaba con José y luego viene una segunda frase que todavía nos confunde más y fue varón próspero ¿cómo próspero? ahora estaba de esclavo para entender esta frase fue varón próspero tenemos que ir al hebreo en que fue escrito en el antiguo testamento y encontramos que la palabra prosperidad para esa palabra hay varias como cinco o seis palabras que se traducen prosperidad pero tienen diferente significado en nuestro idioma español es la misma palabra prosperidad y como que no tiene mucho sentido pero en el hebreo nos lo explica un poco mejor porque aquí próspero viene del hebreo saleah bueno esta palabra literalmente significa triunfo no pues ya estoy más confundido a ver significa triunfar que tus hermanos te tiren a un pozo después te vendan y termines de esclavo en Egipto eso es triunfo que significa que fue un varón triunfador saben que significa que él triunfó sobre las circunstancias adversas y malas que estaba viviendo triunfó sobre ellas con acciones buenas porque era un hombre bueno tenía un corazón como el del señor tenía sus errores como todo ser humano pero sus acciones eran por eso alguien ha dicho o algunos teólogos dicen que José es un tipo de Jesús tipifica Jesús en esos rasgos si entonces esto es a lo por eso esto es a lo que se refiere triunfo mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio una tierra extraña lejos de su hogar lejos de sus padres yo no sé si usted tiene un familiar muy querido muy cercano lejos pero mire ayer después de la enseñanza una viejecita unos 75 años quizás más o menos me dijo puede hablar con usted así bajita y me miraba así entonces le dije no mejor baje así un escalón estábamos allí ya era la última y se bajó yo más bien yo me bajé un escaloncito para hablar con ella me dice pastor y mira puso una carita así como me enterneció mucho porque me dice pastor puede orar por mí porque mañana el lunes dice voy a ir a solicitar mi visa para ir a los Estados Unidos yo le dije tiene familiar familiares en Estados Unidos me dijo si tengo varios hijos y si tengo años que no los veo dice desde que ellos se fueron no los veo y yo le dije vamos a orar dice uno se fue hace 25 años te imaginas bueno ahora piensen en José lo alejaron de su padre lo alejaron de su madre lo alejaron de lo que él amaba de lo que le rodearon de lo que le rodeaba lo alejaron de su osito de peluche de todo lo que él quería de su entorno su habitación de todo eso lo alejaron y ahora era un esclavo pero miren aquí viene lo interesante porque dice en el versículo 3 39 3 que vio su amo que Jehová estaba con José a ver a ver que quiere decir eso Potifar era un pagano era un egipcio adoraba otros dioses que vio en José que se que se animó a decir Dios está con este muchacho que vio en José vamos a seguir leyendo y que todo lo que él hacía como un esclavo Jehová lo hacía prosperar en su mano o sea todo lo que Potifar le ponía a hacer todo lo hacía bien porque porque Dios estaba con él porque Dios está con el puro y limpio de corazón como hace rato cantábamos quien subirá al monte del Señor y quien estará en su lugar santo el limpio de manos el puro de corazón el que no calumnia con su boca el que no le desea mal al prójimo este habitará cerca del Señor y tendrá el favor del Señor así como José entonces el egipcio estaba impactado porque estaba viendo en un joven 17 años esto no es un rasgo muy común en los jóvenes no no el rasgo común de los jóvenes es rebeldía displicencia si negligentes quejumbrosos nada les gusta ese es un rasgo de los jóvenes sin embargo este no resulta que este salió bien trabajador salió muy sabio muy inteligente y de paso interpretaba sueños que Dios le daba era un joven espiritual solteras cuantos quisieran un varón como José nomas hay dos solteras pues que Dios se los conceda busquenle por allí debe haber quizás son como una aguja en un pajar pero si hay si hay yo cuando platico con alguna joven este tema le digo mira no te fijes si está guapo no tanto como está tu papá como era tu papá de joven bien guapo y ahora está pelón dice bueno pues ya ve entonces no te fijes tanto ve otras virtudes en él busca virtudes que permanezcan para que te vaya bien en tu matrimonio tengas un buen hombre así así como la esposa del policía versículo 4 hacía yo José gracia en sus ojos porque él miraba y todo le salía bien y le servía pero miren ahí no quedó la cosa y él o sea potifar le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía esto significa que José estaba manifestando que él estaba por encima de la amargura ¿entienden? del dolor del corazón por lo que le hicieron sus hermanos de todo aquello que él estaba sufriendo él estaba por encima y como era un joven de una sola pieza siguió viviendo rectitud justicia integridad honestidad de tal manera que dijo dijo potifar dijo wow me saqué la lotería con este muchacho me costó unas cuantas monedas y este vale por 50 y se ganó su confianza y le dijo ven José para acá sabes te voy a poner en tus manos voy a confiar en ti te voy a poner todo lo que tengo en tus manos para que tú lo administres que tremendo es esto hermano ahora vamos a hacer una aplicación a nuestro tiempo ¿cuántos de ustedes quieren que Dios esté con ustedes? pues hagan lo que José o sea no es complicado mire en mi casa tengo trabajando a un a un matrimonio ellos son indígenas son gente muy sencilla muy sencilla son indígenas del estado de guerrero yo los conocí hace como 13 años me pidieron trabajo yo no los conocía pero una persona me dijo mira esa gente es la más derecha que te puedas encontrar y el que me lo dijo ni cristiano era es una larga historia pero yo estoy resumiendo dice él es trabajo pastor este y bueno no metes a tu casa para que te haga el aseo te arreglen en el jardín gente que no conoce es difícil si o no pero pero yo dudaba y el que me lo dijo me dice mire no se va a arrepentir y yo le dije al señor señor que hago que hago porque ya ves cuando contratas a alguien para que te haga el aseo siempre estás pensando ay no me robará tráeme 25 cartas de recomendación no pues mire para no hacer largo el asunto los acepté y pues uno está con la preocupación mire al paso no pasó mucho hermano en que me di cuenta que realmente este par de indígenas de gente humilde eran las más honestas de las personas que yo he conocido en ese rubro de sirvientes pues porque todo mundo los vecinos se quedan ay la muchacha me robó ay hasta se llevó mis zapatos uy si iba como soy aficionado a las bolsas decía una señora de por ahí me gustan mucho las bolsas y pues tenía tantas que no me da cuenta que esta se llevaba una por semana o sea tienen mala fama también de ladrones pero resulta que me saqué la lotería ya son 13 años yo puedo dejar un billete de 500 pesos en el buró y lo que hace es levantarlo y limpia y lo vuelve a dejar ahí cuando salgo fuera voy a ministrar o nos vamos de vacaciones que se yo me han preguntado oye y que onda con los que tienes no hombre le dije mira yo me puedo ir nada más les digo voy a salir ahí les dejo todo les encargo mis mascotitas patrón no se preocupe usted váyase mire hermano un día me dice el oiga patrón le digo que paso dice fíjese que uno de los vecinos de la cuadra acá a la vuelta vino y me dijo oye yo andaba ahí regando oye dice vente a trabajar conmigo perdón dice vente a trabajar conmigo dice te voy a pagar bien mejor que tu patrón pero vente conmigo y yo dije y que les dijiste y yo le dije oiga no yo no voy a ser desleal a mi patrón él ha sido bueno conmigo y dice te voy a pagar más que él te voy a pagar ochocientos pesos semanales dice pues mi patrón me paga mil seiscientos hermano los trato bien pero sabe no son cristianos como nosotros creen en dios yo pienso que no está lejos su conversión pero hermano yo le confío todo no he tenido nada no hay nada cuando se enferman les ayudo con las medicinas los trato bien les pago sus vacaciones les doy su aguinaldo como me lo dan a mí oiga alguien así no quisiera tener trabajadores así ahora otra vez quieren que la mano de dios esté con ustedes hagan lo que jose o hagan lo mínimo que hace mi empleado mire sabe que es lo triste que no hace mucho me dijo oiga patrón me dijo que pasó a ver nada dice fíjese que y me dice fíjese que el hermano fulano porque él sabe que soy pastor que hay un inglés él ha venido aquí dice fíjese que el otro día vino a buscarlo un día y me dijo oye no está el pastor no, no está pero si te puedo servir en algo es que tengo una urgencia dice necesito 20 mil pesos urgentemente ay pues no está él dice oye tú no tienes que me prestes bueno y fíjate lo que dijo bueno si es un un hermano de casa de oración bueno pues si tengo un guardadito préstamelos Berna y si se los presté le digo y pues ya pasó más de un año y no me los ha pagado yo dentro de mi dije no pues que me agarro el hermano aquí y le dije oye págale su dinero porque ya estás poniéndome mal a mí y a todos mis hermanos de casa de oración y lo dice pues voy a ver prefirió largarse irse de la iglesia a pagarle los 20 mil pesos ah pero dice que ya predica en iglesias quieren ser como José quieren tener la bendición de Dios como José la tuvo hagan lo que José hagan o háganle como mi empleado pero no sean como el otro tranza porque en esos la bendición de Dios no está y tarde o temprano pagan cinco veces más porque los roban los engañan los estafan no hermanos el ser un hombre bueno es en las buenas y en las malas ¿cuántos dicen amén? bueno entonces lo hace mayordomo de todo entonces imagínense a José de pronto se ve en una posición de privilegio ¿no? mira José bueno versículo 5 vamos a avanzar aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa mira desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía sus vacas sus caballos todos sus tierras sus sus haciendas que se yo desde entonces dice Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José Jehová bendijo la causa la casa del egipcio a causa de José híjole esto está tremendo hermano lo que está diciendo aquí es lo que dijo Jesús ustedes son la luz del mundo ustedes son una bendición para el mundo en pocas palabras una vez no hace mucho mi esposa me contó algo bien interesante me dice fíjate que cuando yo iba a comprar antes el mandado la verdura las frutas porque ahora yo lo hago de algunos años para acá para ayudar un poco allí en el hogar pero en ese tiempo ella lo hacía entonces ella iba a un tianguis y siempre están los mismos puestos también y dice fíjate que un día llego a un a uno de los puestos que yo solía comprar y casi allí compraba la mitad de lo que yo compraba entonces un día compré poquito dame un kilo de tomate y gracias cuánto es tanto dice entonces yo le pago agarro mi bolsa y me dice señora señora espérese espérese qué pasó es que puede puede quedarse diez minutos diez minutos nada más dice pero no entiendo yo nada más les suplico puede quedarse diez minutos y dice mi esposa yo dije bueno pero yo no entendía y me quedé allí empezó a llegar la gente y bien contentos y despachaban pasaron los diez minutos y le dijo oiga señora pues me quiere decir algo porque pues llega gente y gente y yo no entiendo por qué dice quiere que le diga por qué porque cada lunes que usted viene es el mejor día de ventas que no vio como llegó gente que no lo vio miren hermanos eso es real eso es cierto una vez yo iba con un pastor amigo mío y me me comentó este principio y yo así como hace muchos años de esto andábamos en león guanajuato en un evento y hubo un un espacio y dijo vamos a comprar zapatos aquí vienen buenos zapatos aquí en león pues vamos entonces de pronto me iba comentando este principio de que somos bendiciones y Dios bendice a los demás y caminamos bien con Dios bendice a todo lo que lo que esté a nuestro alrededor por causa de nosotros yo le dije ah si pero no le tomé mucho interés era un principio que todavía no alcanzaba yo a captar la bendición de ser un hombre bueno y una mujer buena entonces dice mira vamos a comprobarlo a ver le dije dice mira están las zapaterías dijo mira vamos a esa dijo no hay un solo cliente mira dijo cinco minutos dice para que se abarrote y yo le dije fíjese vente entonces ya entramos oiga que estos zapatos y ya nos empezamos a medir no pues que me queda chico a ver tráigame medio número y en eso estábamos cuando de pronto me dicen yo ni en cuenta se me fue la onda y dice mira mira a tu alrededor y yo volteé estaba llena la zapatería y dije ay es una casualidad que tremendo no no era una casualidad al paso de los años lo fui comprobando una vez fui a predicar a una iglesia en Durango aquí en México y en la enseñanza yo mencioné algo como lo de ahorita lo que dice que José por causa de José Dios bendijo la casa de Potifar entonces yo conté ese ejemplo que le dije de mi amigo que fuimos a León entonces me dice era Semana Santa y me dice ay chico y eso fue una casualidad le digo bueno tampoco es una doctrina así fundamental la Biblia no solo eso sino hay otros hombres que fueron de bendición en fin salimos a comer y me dice a ver a ver llegamos a un restaurante mire un restaurante enorme hermano de los más grandes que yo he visto pero enorme no había absolutamente nadie cuando llegamos y nos sentamos y nos recibieron los meseros ya los conocían a ellos ah bienvenidos y nos atendieron muy bien y que bueno que están aquí y uno de ellos me acuerdo que dijo ya llegó la bendición así dijo y yo lo miré y le dije es cristiano no dice no no es cristiano bueno así quedó entonces el pastor me dice mira está solo yo le dije bueno hermano pues tampoco es una doctrina así que y así quedó pero hermanos en un lapso de 20 minutos mientras que nos servían y todo que empieza a llegar la gente miren se llenó el restaurante así literal entonces este le digo me dice él mismo me dijo mira esto es normal es la hora de comida le dije no pues está bien y luego le dice mesero ven 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 le dice verdad que es normal que se llene este restaurante a esta hora y le dice pues si don francisco dice es normal pero en semana santa esto está solo y cuando los vimos llegar porque así es todas las semanas santas aquí en este restaurante pero cuando los vimos llegar nos vimos y dijimos ya llegó la bendición y el hermano se quedó hermanos es verdad tú puedes ser como José ¿cuántos quieren ser como José? sean honestos íntegros hombres de verdad que hablen la verdad que sean generosos que triunfen sobre las circunstancias negativas así como José que tremendo hermanos dice el versículo 5 lo repito aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa como en el campo y dejó todo lo que tenía en mano de José y con él no se preocupaba de cosa alguna sino del pan que comía y era José de hermoso semblante y bella presencia en este momento dicen los entendidos que José ya tenía 28 años de edad ya habían pasado 11 años de ser un joven de 17 a 28 con unas convicciones tan sólidas de lo que es un hombre de Dios y le entregó todo mira José móntate en mi pura sangre en aquel blanco en el que tú quieras come lo que quieras de mis sembradíos de mis árboles frutales todo cualquier cosa tú eres el jefe ahorita José y lo honró pero a continuación se le presenta esta situación versículo 7 yo quiero señalar al final del versículo 6 que dice que era era José de hermoso semblante y bella presencia un hombre apuesto y dice el versículo 7 aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José de pronto aparece una mujer sin escrúpulos una ofrecida una mujer que no le importaba engañar al marido una mujer infiel aparece allí de pronto y le dijo así sin sin ningún recato y le dijo duerme conmigo hay una versión que dice quiero tener relaciones sexuales contigo o sea se le aventó así descaradamente ahora si hubiera sido otro hombre hubiera dicho lo que dicen muchos wow a quien le dan pan que llore así dicen muchos y se han tragado ese pan y lo sabía de ver como lloran porque pierden a la esposa pierden a sus hijos a los suegros a los hermanos como engañaste a tu esposa como engañaste a tu esposo pero José estaba hecho de otra madera versículo 8 y él no quiso eso es muy significativo porque tiene que ver con la voluntad con la capacidad de decidir que cada quien tenemos pero tenía tal dominio y control en la plenitud de su juventud a los 28 años de su del asunto de tipo sexual que no quiso una vez hace años un muchacho me dice oiga pastor yo no entiendo a Dios dice como porque dice nos pone los instintos sexuales y luego hace muchachas bien bonitas y luego me pone ahí el impulso sexual luego me dice no lo uses no pues yo como que en eso no como que Dios no sé no me no me entra eso le dije no no mira lo que pasa es que tienes que verlo más ampliamente el concepto Dios diseño el matrimonio y le explique Dios diseño el matrimonio para que cada sed que venga a este mundo tenga la protección de un padre de un padre una madre crezca bajo el cuidado de ambos padres crezca bien emocionalmente físicamente somos seres dependientes y cuando alguien anda fornicando como dice ahí en proverbios no derrames tus fuentes por las calles esa frase significa simple y llanamente no andes regando tu esperma por todos lados eso significa en el lenguaje de la Biblia porque dejas hijos por donde quieras y eso no es el plan de Dios más de alguno de ustedes es hijo ilegítimo hijo de una relación con un hombre que tenía su esposa y que tu mamá algo pasó y la sedujo o lo sedujo yo no sé pero creciste sin padre ese era el plan de Dios no entonces le dije entonces entiendes ahora y el muchacho híjole que duro dice y le dije léete esa historia la de José léete esa historia pues es que es difícil decir no bueno es que tus principios están por el suelo no tienes bases necesitas sembrar en tu corazón buenos principios para que tengas para que tengas buenas acciones ay pues a ver si la hago no pues jamás he vuelto a ver ese muchacho jamás lo volví a ver de seguro es como como muchos que tiene hijos por donde quiera como se llamaba ese personaje este Gabino Barrera que tiene hijos que tiene hijos por donde quiera bueno pero aquí nuestro personaje dijo no yo no quiero no quiero como no quiero bueno 28 años y negarse a algo así y le dijo a la mujer de su amo le dijo lo siguiente he aquí que mi señor o sea potifar no se preocupa conmigo de lo que hay en casa porque todo lo hago y ha puesto en mi mano todo lo que tiene puedes usar todo no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuanto eres su mujer que acaso potifar cuando le dice mira puedes agarrar todo lo que quieras aquí pero menos a mi mujer que acaso a lo mejor él sabría que tenía por mujer a una mujer sin escrúpulos a una mujer promiscua que le dijo puedes agarrar cualquier cosa usa lo que quieras cómete lo que quieras pero ni se te ocurra tocar a mi mujer ahí si te vas a meter en problemas y él lo entendió y le está diciendo a la señora todo me lo dio yo puedo hacer lo que quiera pero menos contigo dice porque tú eres su mujer él tenía bien entendido el concepto de matrimonio de familia y yo no voy a destruir tu familia yo no voy a hacerlo y le dice en pregunta ¿cómo pues haría yo este grande mal? subrayo lo que dice grande mal ¿por qué lo subrayo? porque era un joven de 28 años y tiene un razonamiento impresionante él dice ¿cómo yo voy a hacer tan grande mal? ¿qué acaso el adulterio no es un grande mal? pregunto nomás pregúntenles a los hijos que surgieron de un adulterio pregúntele a las esposas que fueron engañadas por el adultero o viceversa pregúntele al marido que fueron engañadas por adulteras es un grande mal pero José tenía un concepto no muy común en los jóvenes ni en los de ese tiempo ni en los de hoy pero luego añadió más ¿cómo yo haría este grande mal? ¿y pecaría contra Dios? eso ya ya habla de de alguien que no podía pasar inadvertido delante de Dios imposible este me teme es como Job cuando Dios se sentió orgulloso de él este es un varón justo apartado del mal temeroso de Dios así opinaba Dios de Job y esta historia quedó allí para para mostrarnos que los seres humanos cuando honramos a Dios nos da su gracia y podemos vivir vidas como las de José entonces el ataque de esta mujer sin escrúpulos fue una oportunidad más en medio de esta situación mala perversa deshonrosa fue una oportunidad para José para sacar de su corazón lo bueno que tenía porque era un hombre bueno y le dijo que no pero esta mujer insistió mírenla en el versículo 10 y hablando ella José cada día y no escuchándola él o sea la evadía la evadía se le escondía esto hoy se le llamaría acoso sexual y está penado por la ley si no pregúntenle las que últimamente han denunciado por acoso sexual y él la evadía para dice él no escuchándola para acostarse al lado de ella para estar con ella versículo 11 aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio o sea de supervisarse había hecho bien el trabajo porque él ya tenía a la gente bajo su mando y no había nadie de los de casa allí de pronto aparece la señora dice que ella lo hació lo tomó por su ropa dice diciendo duerme conmigo como dice otra versión acuéstate conmigo entonces él dejó su ropa en las manos de ella su capa pues no no que salió desnudo y huyó y salió pero miren lo que viene a continuación un comportamiento correcto delante delante de dios te puede ocasionar calumnias ataques difamaciones de parte de aquel con el que tú no te quisiste confabular en tu trabajo para fraudear la empresa y le dijiste no yo no como haría yo eso no yo soy un hombre cristiano los cristianos y saas te ponen una trampa van y te acusan que te difaman pues y miren lo que hizo esta mujer cuando vio ella que le había dejado ropa en sus manos pues se sintió desairada no y ay ay a mi ningún hombre me imagínensela así como las televenas de televisa dice no ella cuando vio esto y que había huido versículo 14 llamó a los de casa o sea a los sirvientes y les habló diciendo mirad nos ha traído un hebreo ahora empieza a involucrar al marido pero fíjense la maldad de esta mujer nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros vino él a mi para dormir conmigo hay una versión que dice él se me acercó porque me quiso seducir se quería acostar conmigo y yo di grandes voces aquí ya está haciendo la pura pura hipocresía será ay no yo como me voy a acostar con un hebreo y empieza ahí a darse así es esa gente hermano conoce gente así espero que no haya ninguno de esos así dice y viendo que yo alzaba la voz y gritaba dejó junto a mí su ropa y huyó y salió y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor o sea Potifar a su casa entonces le habló ella las mismas palabras diciendo el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme una versión dice vino a mí para seducirme y que me acostara con él a eso vino a eso lo trajiste y este se aprovechó de mí y cuando yo alcé mi voz y grité él dejó su ropa junto a mí aquí está la prueba y huyó dice que vil calumnia hermanos este tipo de mujeres y de hombres como judas y personajes siniestros que hemos visto son comunes pululan en todos lados y hasta en las iglesias mienten mienten abusan son terribles calumnian sin sin tener en su conciencia el mínimo dolor de su conciencia los que hacen esto como esta mujer saben que al calumniar al difamar van a dejar en el corazón de más de uno secuelas y lo que ella quería era destruir la reputación de un hombre justo y limpio logró en parte esto y ahí es donde se da la injusticia y ahí es donde donde hombres buenos mujeres buenos sufren cosas malas pero sigamos con la historia porque dice en el 19 y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba diciendo así me ha tratado tu siervo se encendió su furor oiga cualquiera se enciende no el otro día un hermano me dice ay pastor dice que el otro día alguien chuleó a mi esposa y que voy y le reclamo oye oye más respeto pero que se me pone y que hiciste híjole sabes que no voy a pelear me metí las manos no no voy a pelear pero no vuelvas a hacer eso pero yo estaba ardiendo yo me lo hubiera descontado pero pero no me contuve ah muy bien muy bien ahí salió aprobado por Dios si o no ahí salió aprobado pero cualquiera se siente ofendido y este hombre está allá en furor y dice el versículo 20 y tomó su amo a José no lo tomó muy muy amablemente lo hubiera agarrado de los cabellos que se yo y donde lo puso en la cárcel primero fue cisterna después lo comerciaron después fue a dar Egipto tierra lejana y ahora está en el bote cosas malas que les pasan a hombres buenos donde estaban los presos del rey y estuvo allí en la cárcel mire Potifar en su enojo se desbordó su enojo su ira violó uno de los principios elementales para hacer justicia él era un capitán de la guardia tenía bien bien definido el concepto de justicia y este concepto de justicia que él violó es que debe de escuchar a las dos partes y nada más escuchó una error ningún juez al que tú vayas y le pongas una demanda a una persona ningún juez a las primeras que tú vas a aquel me robó cinco años de cárcel ninguno hace semejante tontería bueno aquí en México quién sabe no no es que ya no sabe uno pero vamos a poner allá en Estados Unidos allá un juez no 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 es que se da pero es casi imposible que un juez haga una sentencia escuchando sólo una parte citan a la otra parte escuchan las dos versiones ambos presentan sus pruebas y el juez da la sentencia según las pruebas y las evidencias si o no y aquí alguien entendido que estaba en el ejército alguien que tenía concepto de justicia de orden civil civismo etcétera violenta por su enojo un principio de justicia y escuchó sólo la versión de una mujer cualquiera entonces cualquiera de nosotros cuando alguien venga y te diga algo de alguien dile ah voy a hablarle para escuchar su versión a ver si te vuelve a decir lo mismo siempre escucha las dos versiones siempre esto se da con los hijos mi hermanita a ver pregúntale no le des por un hecho y sopas no escuchar ambas partes finalmente dice mire lo que pasó en el versículo 21 estaba en la cárcel pero otra vez dice pero Jehová estaba con José wow porque siguió Dios con él porque siguió siendo un hombre próspero triunfante porque ahí en la cárcel Dios le extendió su misericordia por sus respuestas que él daba de integridad aunque por otro lado tuvo ataques versículo 22 y el jefe de la cárcel mire esto es increíble entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión lo ha visto eso en alguna ocasión pues aquí lo está viendo en la Biblia todo lo que se hacía allí José lo hacía no necesitaba tener el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José porque Jehová estaba con José y él y lo que él hacía Jehová lo prosperaba ahora resulta que era el encargado de los presos y ya los vigila a ver es hora de hacer deporte vengan todos 50 lagartijas a ver es hora de comer vamos todos en orden y ya estaba ahí mandando y el jefe de la cárcel guay y este por qué está en el bote o sea así como que y allí se encontró con un panadero y un copero que trabajaban con el rey y allí platicaban y todo y un día uno de ellos tuvo un sueño y José se lo interpretó y le dijo sabes que vas a salir libre y vas a la casa del faraón y cuando estés ahí dile al faraón que pues es injusto lo que hicieron conmigo acuérdate de mí y aquel sale libre y entonces faraón tiene un sueño soñó que siete vacas gordas bonitas ay así verdad las vio bien llenitas y después soñó siete vacas flacas como las de ahí de Totonilco entonces mandó traer a sus adivinos el faraón que significa ese sueño y ninguno supo decirle y en eso se acuerda el que estaba en la cárcel con José y le dijo José faraón faraón yo conozco a un hebreo que Dios está con él ese algo tiene que mire a mí me interpretó un sueño y salió verdad de veras tráemelo lo mandó traer y sacan a José y lo ponen enfrente del faraón y dice a ver me han dicho que tú esto bueno dice no está en mí dice José pero cuéntenme si quiere pues soñé siete vacas gordas siete vacas flacas qué significa y José le dice las siete vacas gordas significan siete años de prosperidad este país va a ser del primer mundo en otras palabras aquí va a haber una abundancia espectacular y las siete vacas flacas son siete años de hambre de escasez pero si tú faraón le dijo haces lo que yo te diga no faltará el pan en el tiempo de las vacas flacas qué debo de hacer le dijo faraón cuando venga el tiempo de abundancia construye bodegas lugares donde guardes cosecha todo lo que siembres no lo despilfarres vas a guardar para el tiempo de escasez y dice que el faraón lo hizo así vinieron los siete años de abundancia pero faraón siguió la instrucción de jose y que empiezan los siete años de hambre al segundo año ya no sabía la gente qué hacer había seguido el consejo de jose bueno aquí hay un principio tremendo es un principio elemental de administración que cuando tengas más de lo que necesitas guárdalo no lo despilfarres como algunos comprenderán lo que estoy diciendo apenas tienen el aguinaldo y algunos todavía no lo reciben y ya lo tienen despilfarrado por todos lados oye oye viejo te compré estos tenis pero son del veint treinta y cinco están de este tamaño es que estaban en oferta viejo y no pude desaprovechar o sea gastan a lo tonto y en la cuesta de enero las vacas flacas les llega el chahuisqui hermanos ese principio dice ganas un peso gasta ochenta centavos y guarda veinte centavos eso fue lo que dijo José entonces viene el hambre en la tierra donde estaba Jacob y sus hijos y Jacob les llama vengan vayan a Egipto porque se ha oído rumores de que en Egipto hay abundante comida no sé cómo es eso pero pues nosotros aquí gente de Dios nos estamos muriendo de hambre pero vayan a Egipto y mandan los hermanos y llegan a comprar y lo llevan delante de José que era el jefe y cuando los ve los reconoce pero él estaba con su gorro todo pintado su vestimenta de egipcio y él los reconoció pero ellos no y les vendió ¿de dónde vienen? no pues de Canaan ay si son decía acá adentro son mis hermanos y se fueron al tiempo regresaron véndenos más y miren lo que termina la historia dice en el capítulo 45 aquí en este momento ya tenía el 37 años de edad dicen en Génesis 45 1 no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó hagan salir de mi presencia a todos y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y dijo José a sus hermanos yo soy José vi una película donde se quita el gorro y se despinta y le dice yo soy José y ellos así asustados yo soy José vive aún mi padre les pregunta y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él claro porque lo reconocieron y dijeron hasta aquí llegamos porque ahorita es el gobernador de Egipto y nos va a cortar el cuello el mismo uno por uno y se miraban y se empezaban a culpar no lo sé ya ves Judá no tú Rubén no tú etcétera se empezaron ahí y dice que estaban ahí todos turbados versículo 4 entonces dijo José a sus hermanos acérquense a mí vengan los vio todos así y ellos se acercaron y él dijo yo soy José vuestro hermano y es todavía así pero miren lo que viene a continuación les dice el que vendisteis el que ustedes vendieron para Egipto pero en esa frase no existe una gota de amargura no existe una gota de resentimiento por eso fue un hombre próspero un hombre bueno que le pasaron cosas malas pero sacó de lo bueno que había en su corazón porque el hombre malo hace malas cosas y sigue sacando una y otra vez cosas malas de su corazón y José no les dijo yo soy el que vendieron ahora pues no se entristezcan ni os pese de haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales no habrá arada ni ciega y Dios me envió delante de vosotros no no esa es la máxima expresión de un joven que tenía un entendimiento tan profundo de la soberanía de Dios que llegó a entender porque había pureza en su corazón y esta es una bendición para los rectos de corazón tienen discernimiento y llegó a entender que Dios lo había había permitido todo eso porque Dios ya sabía que un día un día los descendientes de Abraham de quien vendría el Mesías Jesús tendría que seguir creciendo y que si morían de hambre pues como se iba a cumplir y Dios anticipó y usó aún todas esas circunstancias para llevar a José y eso lo entendió dijo ustedes no me enviaron fue Dios eso es maravilloso hermanos es entender esto te lleva a un nivel espiritual alto ¿por qué? porque en esa adversidad es la oportunidad que Dios te da para que tú al ser un hombre bueno una mujer buena saques lo mejor que hay en tu corazón como José y lo entendió y ellos no estaban asustadísimos dicen no se preocupen Dios me envió versículo 7 para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación así pues no me enviaste y saca vosotros sino Dios que me ha puesto por padre de faraón por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto ¿cuántos dicen wow? yo es mi historia favorita no le digan a nadie es impresionante esto porque esto nos enseña muchísimo hermanos termino José después de todo esto se casó tuvo dos hijos cuando nació el primero le puso un nombre hebreo Manasés le puso este mi hijo se se llamará Manasés ahora ¿qué significa Manasés? Manasés significa olvidar pasar pasar por alto y cuando tiene el bebé en sus brazos dice este es Manasés porque ya olvidé ya pasé por alto ya perdoné todo lo que me pasó lo que me hicieron en la casa de mi padre este es Manasés después tuvo un segundo y se llamó le puso por nombre Efraín y cuando lo tenía y dijo este se llamará Efraín Efraín en hebreo significa fructificar y dijo porque he fructificado en tierra extraña Jehová Dios me ha bendecido te pregunto ¿quieres fructificar y ser bendecido? no puedes tener tu segundo hijo Efraín si primero no tienes el primero que es Manasés tú tienes tus circunstancias quizás no iguales a la de José parecidas a lo mejor pero si tú te clavas ahí y sigues en amargura no puedes fructificar en ningún lado a donde vayas el fracaso te seguirá primero primero deben nacer Manasés el primogénito y después Efraín finalmente dice la Biblia que José murió a la edad de 110 años contento lleno de días y se satisfecho a los casi 40 años le pasó todo esto y de esos 40 a los 110 70 años viviendo en plenitud hermanos con su padre lo volvió a ver le dijo hijo acércame tienes hijos tengo dos papá acércamelos y José ya estaba ciego este Jacob ya estaba ciego acércamelos y los bendijo y los abrazó y los besó y no 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 a ver que Televisa haga una una novela de José jamás va a ser semejante historia porque a la gente no le gusta eso a la gente le gusta el adulterio le gusta las mentiras le gusta el abuso por eso pegan esas telenovelas y aquí públicamente si alguien le va y le dice descarga o como se llame el dueño de Televisa oye es una historia de José te va a decir que no porque no vende pero cuantos José hay aquí o Josefas pónganse de pie vamos a orar señor te damos muchas gracias por tu palabra gracias señor porque si es un desafío es un reto para cada uno de nosotros la vida de José y tú nos lo revelas así como otros personajes en la Biblia nos los revelas también a José pero este es tan distinto es un joven notable un joven un joven íntegro puro honesto trabajador generoso y un hombre perdonador nada que ver con Judas traidor mentiroso José un hombre de verdad y cada uno de nosotros va a imitar lo bueno de cada personaje lo malo señor ayúdanos a hacerlo a un lado no queremos involucrarnos en eso en el nombre de Jesús señor levanta a gente como Josué de este lugar que sean para honra tuya y bendícelo señor yo sé que aquí hay gente buena mujeres buenas bendícelo señor todo lo que ellos hagan prosperarlo y aún por causa de mis hermanos donde ellos trabajen donde ellos vivan tu bendición los alcance también señor en el nombre de Jesús y gracias señor porque esas circunstancias que tú permitiste en la vida de José nos enseñan que lo que nosotros vivamos tú lo has permitido a hombres buenos que vivan cosas malas para sacar lo bueno que tú has hecho en nuestros corazones en el nombre de Jesucristo amén dale un aplauso al señor que Dios los bendiga